¿Y cuál pudiera ser a partir de ahora la principal motivación para que un periodista pueda inscribirse en el Colegio Nacional y pueda sentirse representado? El 13 de noviembre vamos a elegir los periodistas de Venezuela dos propuestas distintas, aunque suenan a lo mismo, son distintas. Por un lado tenemos una propuesta que viene siendo la continuidad de las políticas que ha venido aplicando el Colegio Nacional de Periodistas hasta este momento, desde 2008 hasta este momento. Y por otro lado tenemos la propuesta de CNP con Futuro, que es una propuesta novedosa, es una propuesta concreta, es un proyecto que se vino construyendo a lo largo también de cuatro años, a través de las visitas a las distintas seccionales, la conversación con los distintos colegas. La propuesta CNP con Futuro, que la pueden encontrar en nuestro blog, cnpconfuturo.blogspot.com, es una propuesta de todos los periodistas de Venezuela. Quisiéramos que fuera realmente de todos los comunicadores sociales del país, pero solamente tenemos afiliados al CNP colegiados 20.000 colegas. Hay más de 100.000 colegas que están graduados con títulos de licenciado en comunicación social que no se han acercado al CNP. El llamado tiene que ser, en primer lugar, para que estos 20.000 participen, porque no todos participan. Y en segundo lugar, para que esos 100.000 colegas que no se han acercado al CNP lo hagan y se inscriban. ¿Cómo lo vamos a hacer? CNP con Futuro plantea dos vertientes de acción. Una, defender la libertad de expresión, defender el libre ejercicio del periodista y atacar con fuerza el ejercicio ilegal de la profesión, y también el acceso a la fuente de información, buscar la manera de garantizarlo, porque entendemos que de allí parte el principal activo del periodista para redactar una noticia. Pero la otra vertiente, como una cordillera al fin, tiene que ver con el beneficio socioeconómico hacia adentro, puertas adentro. Y esas dos vertientes culminan en una cúspide, porque hay muchas formas de defender la libertad de expresión. Nosotros creemos que una de esas formas es dándole al periodista beneficios socioeconómicos, una vivienda propia, la posibilidad de llevar a su familia y él mismo a tener salud a través de un HCM, y todas estas reivindicaciones sociales y socioeconómicas que le permitan estar tranquilo, y en el momento en que un periodista tenga un equilibrio económico, ese periodista va a ser el primer soldado en la lucha por la libertad de expresión. Luis Domingo, vamos a hacer una breve pausa, pero a regreso quisiera que conversáramos del impacto que tiene el gremio periodístico en la población, porque mucha gente en su casa estará viendo esta propuesta como algo netamente gremial, pero cuál es el futuro que tienen los periodistas en el país, cuál es el futuro de la libertad de expresión, y de qué manera se puede hacer que el cumplimiento del ejercicio de periodismo sea satisfactorio para toda la sociedad. Esto y más lo estaremos conversando a regreso en la entrevista a Benevisión. Aquí los esperamos. Yelitza Herrera se...